Señoras y señores, damos la bienvenida a Farplaz. Ante la pandemia, muchísimas empresas peruanas se han visto obligadas a parar sus actividades y con ellos y muchos más empleados y sus familias de verdad quedaron prácticamente al desamparo. Sin embargo, Farplaz, empresa 100% líder peruana, sigue adelante con la adversidad. Su gerente general y fundador Manuel Castañeda del Castillo junto a sus colaboradores trabajan incansablemente para brindarle el mejor tanque del mercado. Además, Farplaz sigue apoyando a las causas sociales, mejorando la calidad de vida de muchas familias peruanas que tanto lo necesitan. Así que el agua saludable y bien cuidada para todo el Perú. Además, comprando un tanque Farplaz estarás apoyando a miles de hogares en el país. Así que que enfrentan a miles de hogares que enfrentan una crisis económica que nos está dejando la pandemia. Así que Farplaz, calidad que dura más. Un producto 100% peruano, único, que tiene la cuatricapa con tecnología de PoliGuard. Activateriana en sus presentaciones, la calidad para toda la vida. Quiero felicitar a la señora Silvia Molina, de la empresa Molisa Impor, que han inaugurado su nueva tienda en Huancayo. Gracias, amigos de Huancayo. Felicitaciones al colaborador de Farplaz en la región Junín. También un abrazo. ¿Quieren saber más de este maravilloso tanque? Adelante, Teigo. Farplaz, calidad que dura más. Apostamos por el Perú, por lo que estamos ampliando nuestra planta e infraestructura para ser la empresa de rotomoldeo más grande del país, creciendo de 5.000 a 10.000 metros cuadrados como área de planta. Somos una empresa 100% peruana, con una gran y moderna infraestructura, donde fabricamos de manera especializada tanques de polietileno. Nosotros en Farplaz nos preocupamos mucho por la calidad del producto que ofrecemos a nuestro mercado. Es por eso que utilizamos materia prima 100% virgen. Esto nos permite ofrecer al cliente un producto con garantía de por vida. Tenemos cuatro líneas de producción. La línea doméstica, línea de saneamiento, líneas industriales y la línea vitivonícola. Geométricamente hemos pensado en reforzar ciertas partes del equipo. Como son en el cuello, hemos puesto cuatro placas de refuerzo. En el fondo del tanque tiene unas venas atizadoras. La parte cilíndrica tiene un anillo de refuerzo, que también permite que el tanque no se deforme y pierda estabilidad. Somos Farplaz, avanzando para alcanzar nuestras metas trazadas. ¡Farplaz, a la idea de una más!